Así es. ¿Cómo están? Esta es la sección que qué? Que es consentida igual que tú. Ay, para eso me gustaba. Es verdad, sin de verdad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Ay, feliz de verte. Oye, yo también, a todo el público. Ay, ¿de verdad? Precioso con esta iluminación hermosa que tenemos. Parece que llegó el sol, ¿no? Parece que ya llegó a la playa. A nuestro estudio. Ya subió la temperatura y no es la primavera. No, 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 no. Y para esta temperatura, ¿qué tema vamos a ver hoy, querida? Depilación de brazos y piernas. Es para la gente que se va a la playa, no vaya a llegar con... Tremendo. Oye, pero hay que exfoliarse antes, ¿eh? Sí, ese es el primer paso. El primer paso es exfoliarse. A ver. Exfoliarse y hacer una prueba con cada uno de los métodos que les voy a comentar ahora. A ver. Y pueden ir poniendo las hermosas imágenes, ¿verdad? Estos métodos son algunos muy eficaces, pero siempre hay que hacer una prueba en la área mucho más fuerte. No, al contrario, mucho más fuerte del brazo de la pierna para que si empieza a haber una alergia, claro, si tienes un problema de dermatitis, aquí sí es importante que consultes a tu dermatólogo para que te sugiera cuál es el mejor método. Y no te irriten y tengas ningún tipo de alergia que pueda causarte daño. Así es, pero generalmente lo que sucede es que vienen estos puntitos rojos, que es el aviso de que hay una alergia que está afectando la crema, la cera, etcétera. Entonces, primero, eso es algo muy importante. Y después, sí podemos empezar a ver los métodos, los métodos que les podemos sugerir. El tan famoso cera. El cerazo dolorosísimo. Ay, es mi mejor amiga. La cera. Hay cera que verdaderamente, la caliente es la más efectiva, ¿verdad? Hay una que es tibia y la fría. La fría no la recomiendo mucho porque realmente puede quedar todavía algunos vellitos pequeños y se llegan a trozar. El calor los afloja un poco. El calor los afloja mucho más. Hay en caliente y también en rolón. Entonces, esas dos opciones son muy buenas. Háblanos de la durabilidad de la cera. O sea, ¿cuánto tiempo después te la tienes que volver a poner? Fíjate que dura cuatro semanas. ¿En serio? Aproximadamente. ¿Y efectiva en piernas y brazos? Efectiva en piernas y brazos. Tres a cuatro semanas dependiendo de qué tan peluda o peludo seas, corazón. También, exacto. ¿Por qué me volteas a ver a mí? ¿Por qué peluda y peludo? Exacto, yo no soy la piñón. Pero sí es importante que tengan consciente que no va, que tiene que volver a utilizarse la cera al mes. Sin embargo, sí disminuye el crecimiento, ¿no? Sí disminuye el crecimiento, pero algunas veces en que sí hay estos puntitos rojos y hay unos ciertos enrojecimientos. ¿Y sí es cierto que es de lo más doloroso? Digo, es de lo más efectivo. Sí, sí es muy doloroso. Pues mira, muy doloroso, así como que te saquen una muela tan poco. Mi cielo, claro que sí. No, 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 no. Depende en qué parte. Hay que hacer una prueba. Piernas y brazos. Tienes así excesivamente peludo para que... Yo lo utilizo en gran parte de la cara y duele mucho. También en la cara. Cuando no se rasura, cuando no se rasura... Depende en qué parte es el dolor, pero bueno, es molesto. No, es molesto, es dolorosito, poco. Lo importante es que tires la piel con un brazo, con una mano e inmediatamente vas. Es lo más... Con mucha valentía. Lo más recomendable es que lo hagas de un solo tirón. ¿Ok? Muy bien, seguimos. ¿Qué te puede ayudar tu mamá o tu hermana si eres primerista en esto? Luego, las cremas depilatorias. Cremas, venga. Las cremas depilatorias sí destruyen la queratina del pelo. Eso es muy importante, del vello, mediante químicos especiales. Algunos son orgánicos, otros son minerales, pero sí la eliminan y no duele nada. Esa es la gran diferencia para algunas pieles que son ultra hipersensibles. Ahora, tu pregunta. Mi pregunta. ¿Cuál de todas? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Aquí, desgraciadamente, las cremas depiladoras duran de cuatro a cinco días. Ah, mucho menos. Así es. Oye, ¿y por qué? Y huele horrible, aparte. Hay unas cremas de una marca muy conocida, que no voy a decir, pero... Sí. Cuando está el momento de la aplicación de la crema, soltan un olor raro. Raro. Más bien es la quemada de pelo. Exacto, exactamente. Es lo que hace y huele como a pelo quemado. De verdad que sí. Son los químicos y muchas veces no contribuimos a que exfoliemos. Ponemos una capa de crema hidratante y después de tres horas podemos hacer este procedimiento. Muy bien. Luego, lo que verdaderamente sí es un adelanto muy importante es la luz pulsada o el láser. Aquí sí es un método que verdaderamente funciona muchísimo, lo extrae de raíz completamente, pero... Ya no voy a salir. Ahí sí hay que ir a spa. Eso no es hacerlo en casa. Ahí sí hay que ir a spa. Y uno confiable. Totalmente. No de que vayas y que ya después cierres. No en una sola sesión se va a eliminar, ¿ok? Son de ocho a diez sesiones. Generalmente los precios fluctúan entre mil trescientos... Mil quinientos. A mil quinientos por sesión. Aunque te pueden hacer paquetes y pues te sale como en seis mil pesos. Digo, a lo mejor suena mucho, pero si ya no vas a tener pelo en brazos y piernas... En un año queda, claro. Es importante recordarle a toda la gente en casita, los cuidados que deben de tener si es que se hace la depilación por láser. Sí. Como es, no pueden tomar sol, algunos alimentos no pueden comer. Y sí es importante que lo lleven a cabo porque si no, no queda. Y no vuelve a salir pelo después de las ocho sesiones o las sesiones que necesites, después de un año, dos años, no vuelve a salir. No, 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 no es en un porcentaje, un setenta por ciento de las personas que van a depilación por láser o luz pulsada, no les vuelven a salir. Ahora, el cabello, el vello que es rubio es muy poco probable que se pueda quitar por medio de vista. No lo capta. No lo capta el láser. Y tampoco el vello blanco, ¿ok? Cuando ya es canosito. Tampoco lo detecta. Es muy difícil y no lo capta. Entonces, pues ahí puedes recurrir a otra cosa. Se lo pueden teñir. Se lo pueden teñir, que es otra parte. Y lo último en depilación es la, es por fricción. Uy, claro, es buenísimo. Por fricción, es muy buena esta porque es con microcristales mineralizados y estos cristales no necesitas poner ningún crema o agua, solamente como si estuvieras exfoliando y se van eliminando, eliminando los vellitos. ¿Cómo se van eliminando? Sí, sí, sí es total, porque digo, comparación de láser, ¿sí funciona? Funciona. Esto es un descubrimiento de los grandes esteticians del 2013 al 2014. Entonces, está como ahorita en España, en Estados Unidos, y aquí en México está entrando con mucho éxito. Es un guante de silicio. Entonces, vas emulsionándolo en contra de las magnesias del reloj y se va eliminando. Esto es como si te diera un peeling natural. Wow. El peeling natural hace que la piel se vea como cuando acabamos de nacer, la Másica Santa. Amigo. ¡Qué felicidad! ¡No! Excelente. ¡Mucha felicidad! Yo me voy a ir a hacer el láser para delinearme la barba, amigo, contigo. Oye, los hombres también están en un tratamiento de este movimiento que hace que el vello se elimine, se ven los brazos muy padres, las piernas, y cuando haces ejercicio o usas shorts... Se ve más marcadito. Se ve más marcadito. Tienes razón. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes, queridos.